Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Una pregunta que muy, pero muy a menudo me hace la gente. ¿Por qué la gente en general, da igual si estamos hablando de Rusia, de Europa, África, América Latina, Estados Unidos, Canadá, donde sea? ¿Por qué la gente se siente tanto rechazo hacia esta élite gobernante actual? Bueno, no por la riqueza amasada por ellos, desde luego, tampoco porque roban y son ladrones. Sí, son horribles en este sentido. En la masa están obviamente hartos de estos cobardes ladinos. Los lujos que enseñan en las redes sociales, tanto ellos como sus estúpidos hijos, lujos que consiguieron no de trabajar duro, sino robar, ni tampoco por ser hijo de o primo de, amante de algún pendejo subnormal en alfabeto que ha pasado 20 años besando el trasero de algún ladrón de Pokémon que huele a cebolla cocida, por mucho que usa los perfumes más caros del mundo. Es lo que llamo la negrada del alma. Y esto no se lava ni con la lejía. Y todo esto obviamente molesta, irrita, provoca desprecio, pero en principio no conduce a esta agresión física. Algo más profundo conduce a la agresión física. Este es un rechazo contra esa gente que incluso después de haber robado el país entero, siguen insatisfechos. Que sea en Rusia, donde los oligarcas causaron la muerte y pobreza profundo de 40% de la población en los años 90. En Estados Unidos, donde el Estado profundo robó 52 billones de dólares de los contribuyentes para sus proyectos secretos, o en cualquier parte de América Latina, donde lo vemos todos los días, ni tampoco vamos a mencionar ni Oriente Medio, ni tampoco África. O sea, más fuerte que la sed de pan en circo, la gente tiene el deseo de creer en algo. Y es cierto que inculcar la fe siempre es manipulación y discursos poco concretos, pero prometedores, grandes modelos a seguir, rituales para estos nuevos adherentes, adeptos, metas, ambiciosas hasta el punto de una utopía. Esta es la fuente del entusiasmo de las masas. Entonces, la gente pide fe y desea de poder creer en algo. Desde lo más profundo de su alma la exige, pero la élite no lo entiende y trata obstinadamente de comprarles con dinero en lugar de fe. O la idea del dinero, el propósito del dinero, el camino del dinero. O sea, si eres buen esclavo a servir, te vamos a regalar una televisión a cambio de tus datos personales. La gente no tiene hambre de pan, sino hambre de fe. Y sus sustitutos, en ausencia de original, le son inculcados por falsos profetas, que sea Navalny o Guaidó o Zelensky. Peces gordos, decía Navalny, hablando de los oligarques que robaron todo, despojaron a Rusia entera en los años 90. Esos oligarques financiados por el occidente americano, Gran Britaille, pero los jóvenes de hoy no lo saben porque hoy en día son ignorantes seguidores de TikTok. Peces gordos de los jóvenes están enrabiados porque creen que Navalny, que ahora está en la cárcel por ladrón, le está dando fe. No les promete dinero, ojo, eso sí, la fe no dice, aullamos a los gatos gordos y tomemos a su lugar nosotros, no. Dice, quien no era nada se convertirá en todo. Entonces pide venganza contra aquellos que les robaron la fe. Hasta hace pocos meses la constitución rusa tenía, bueno, de hecho prohibida tener una base ideológica. En vez de ideología, la élite del Estado profundo que reescribieron nuestra constitución soviética y lo convirtieron en papel higiénico, reemplazaron la ideología con pragmatismo y tecnocracia. Y nos alijamos de la misión mesiánica, reemplazando el sentido de la vida por este logro de poseer algo. Que sea barco, bolsa de marca de lujo, tetas de silicona, hacer trasplante de pelo en un coche caro. Entonces para el pueblo ruso, la palabra libertad no tiene tanto valor. No porque somos subservientes y nos gusta ser esclavos. Y si no te preguntan a Napoleón o a Hitler, a los suecos, a los polacos, ¿Por qué pensáis que somos el país más grande del mundo? ¿Porque somos maricas pusilánimes o porque somos guerreros? Pero igual somos indiferentes a esta palabra libertad. Este es un contexto absolutamente extraño, digamos, para nosotros, traído por los que habitan grandes urbes donde todos viven cerca y muy apretujados. Entonces, la falta del espacio, bueno, dio lugar al sueño de la libertad, tanto externa como interna. Y la libertad es necesaria para aquellos que están apretujados. Los rusos no vivimos en fortalezas, vivimos en el cruce entre el bosque y la estepa, inmensa y infinita. El espacio te da la libertad que otros desean tener tanto. O sea, no entendemos la palabra libertad, sino la palabra voluntad, libertad, expansión, libre albedrío. Esto es lo que los rusos entendieron cuando se adentraron las extensiones cósmicas de las estepas enormes, como el océano, bosque sin límite, como el mar. Y la fe es espacio sin límite, enorme, infinito. La libertad es, digamos, un mini apartamento, un mini jardín en los suburbios. Entonces, engañar a los rusos con el tema de la libertad es apelar a un, bueno, estrato, digamos, muy estrecho de residentes urbanos y, por lo tanto, no rusos. Incluso si hay muchos de ellos llevan un, digamos, arquetipo, no la libertad, sino la voluntad. Este es el genotipo. Lo que no comprenden la voluntad y se ahogan por esta libertad, son extranjeros por mucho tiempo que han pasado y han vivido en Rusia. O sea, inmigrantes domésticos. Y la fe en Rusia es mucho más importante que pan y justicia. Y ojo, no solo en Rusia. O sea, en cualquier, de hecho, parte del mundo, la gente soportará tanto la injusticia como el hambre siempre y cuando hay fe. Y si no hay fe, la gente tarde o temprano se volverán locos, incluso si hay abundancia. Y empezarán a hacer qué, buscar este reparto justo y al no encontrarlo, se levantarán en contra de cualquier gobierno. ¿Y por qué pensáis que Erdogan está tan de moda en el mundo árabe? Porque ofrece un proyecto civilizatorio que se llama Gran Torán para 2,5 mil millones de personas. O sea, el Califato Rojo Sufi Tarikachi. Y la gente desde Turquía, Azerbaiyán, el Guistán Oriente Medio, África del Norte, se ilusiona con este proyecto. Ojo, no a base de trastos baratos, sino a base de la fe. Y cualquiera que comprenda la importancia de la fe se convirtirá en el gobernante de los pensamientos de las almas. Y no importa si la fe se agota con el tiempo, se necesita ser reemplazada por uno nuevo. Y una Europa bien alimentada y cómoda en su libertad, de sus pisitos de 40 metros cuadrados, sus jardincitos de tamaño de la celda de la cárcel, no quiere multiplicarse. Y se está extendiéndose porque los que entraron a Europa desde el sur están motivados por la fe de otro proyecto en alza. En ese sentido, Europa perdió su fin. El hombre no vive solo del pan. Y quien lo recuerda, vencerá la muerte. Soy Daniel Sturin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano. Gracias y hasta la semana próxima. Adiós.